Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, no solo este día, sino todo el año. Este pequeño almuerzo se hace en agradecimiento a ustedes, todos nuestros amigos de la prensa y nuestros amigos blogueros también, por acompañarnos todo el año a difundir todas las noticias de Claro y las acciones que hemos estado llevando a cabo. Voy a hacer un pequeño recuento de lo que ha sido el 2014 y después presentarle un poquito con lo que venimos estas navidades, ¿verdad? Para mantenerlos informados. Bueno, 2014, como saben, fue un año sin duda de expansión de smartphones. Tuvimos el Xperia, el Xperia M2, el LG Flex, el primer teléfono curvo que llegó aquí, el Z2 también de Sony Xperia, el Nokia Lumia 1320, los teléfonos de gran formato, sabemos que empezaron a llegar toda esta temporada y claro los ha tenido. El Moto G Ferrari, edición especial que también trajimos, el Moto G, que ha tenido tan buena aceptación en Puerto Rico, el LG G2, el iPhone 5C, que también lo tuvimos, los Lumia 625 y 520, el LG Optimus G. Entonces, como pueden ver, el Gran 2 también llegó. Este es un pequeño recuento de todo lo que apareció este año del 2014. ¿Qué más tuvimos este año? Bueno, un poco como en la tendencia del mercado, claro, se sumó a lanzar esto del trading, de aceptar el equipo anterior de los clientes para hacer un buyback y ellos poder renovar sus teléfonos, fue algo que también, claro, tuvo este año. Este año, claro, también lanzó su programa de upgrade de teléfonos, ¿verdad? Este esquema nuevo que está ahí, la industria que es también para que la gente pueda cambiar su equipo cada 12 meses y que pueda estar con la tecnología lo antes posible. Claro, también lanzó este año, sin duda, los mejores planes familiares que hay hoy en Puerto Rico de una manera muy, muy sencilla, como ustedes vieron, plan local o nacional, en el cual añades líneas desde 5 dólares y le pones la data que tú quieras. Estos están teniendo tremenda acogida entre nuestros clientes, los planes familiares y el concepto que, claro, diseñó fue de para familias giga intensas, ¿verdad? Ya estamos en el mundo de los gigas y por eso, claro, escogió esta parte, este concepto. Estos son uno de los últimos lanzamientos que tuvimos, tan reciente como a principios, a mediados del mes pasado, planes con ultradata, ¿verdad? Planes ya con 30 gigas incluidos desde 110 dólares. Sin duda, son los planes más convenientes hoy en Puerto Rico para gente que verdaderamente necesita internet y están listos para estas navidades con un muy buen equipo pero con grandes cantidades de datos, que es lo que está demandando el mercado allá afuera. También acabamos de lanzar, hace un par de semanas, esta promoción que la vieron ustedes, que es Facebook, Whatsapp y Twitter sin que descuente de tu plan de internet. Esto también está teniendo tremenda acogida a nuestros clientes que quieren estar comunicados en las redes sociales y que no le descuente desde su plan de internet. En la parte de línea fija también vienen anchos de banda muy potentes. Claro, ya lanzó, como podemos ver aquí paquetes de hasta 150 megas en ciertas áreas donde estamos acercando la fibra óptica para que ya los clientes puedan tener esos anchos de banda poderosos. Y esta Navidad también acabamos de sacar una promoción el mes pasado pero que se queda para toda la temporada en donde estamos dándole a los clientes tres meses de televisión de la tecnología IPTV si cambia su internet con Claro. ¿Qué otra noticia buena tuvimos este año? Bueno, recuerdan que Claro consiguió fondos federales de 31 millones de dólares para extender la red de banda ancha y de internet a las zonas rurales de la isla. Aquí, durante el año empezamos ya el despliegue de esta infraestructura y aquí tenemos, recordando el primero de esas áreas que fue en el barrio Cuchillas allá en Corozal donde empezamos ya con el despliegue de banda ancha en la parte alta de la isla y eso continúa en desarrollo. Es un proyecto que va a llevar tres años y que sigue desarrollando la banda ancha a diferentes pueblos. También tuvimos este año como ustedes saben la conexión del cable submarino de América Móvil que tuvo su llegada aquí a Puerto Rico y que está también preparando esa carretera para esos anchos de banda tan grandes y ese crecimiento de datos que sigue en crecimiento en la isla. ¿Qué también tenemos? Bueno, seguimos creciendo nuestros puntos Wi-Fi aquí como ven cada point que se ve ahí en la isla es un punto Wi-Fi que tiene claro para sus clientes. Somos la empresa que más puntos Wi-Fi tiene para sus clientes y que sigue en crecimiento. Ya tenemos más de 800 sabemos que los clientes constantemente están buscando puntos Wi-Fi para combinar su servicio de banda ancha móvil con puntos Wi-Fi y poder maximizar también sus necesidades de datos. Esto va a seguir creciendo vamos a hacer un programa más amplio ahora en el 2015 para crecerlo para señalizarlo muy bien incluso para tener una página donde usted los pueda ver hoy los puedes ver entras a la página de Claro y los ves pero crear herramientas para que los clientes sepan donde hay un punto Wi-Fi. Ok pues seguimos con las buenas noticias ¿con qué venimos? aquí un poquito de saborcito de lo que ha salido en la prensa de Estados Unidos y en Puerto Rico sobre los mejores smartphones para estas navidades. Algunos ya los anunciamos en la semana pasada y la anterior como fue el Galaxy Note 4 como fue los Xperia nuevos que llegaron algunos LG pero siguen llegando ¿verdad? Entonces venimos con todo esto el Galaxy Note 4 como decía los Sony Xperia el Moto X segunda generación el HTC el Xperia T3 el iPhone 6 que lanzamos el Nexus 6 que les confirmo hoy que sí definitivamente viene a claro y ya está en camino y aquí lo tenemos en exhibición y nos van a hablar un poco más de ellos nuestros amigos de Motorola Sony Xperia Z3 el Moto Max también confirmadísimo llega a Puerto Rico ya está por llegar esta semana aquí lo tenemos en exhibición y también nos van a hablar del Galaxy 5 ya había llegado el Moto G LTE que también se sumó para estas navidades el iPhone 6 Plus el Moto G segunda generación entonces como podemos ver los smartphones más codiciados a nivel mundial para estas navidades ya están llegando a claro y están listos para antes de Black Friday poder tener las ofertas también algunas tablets les muestro aquí algunos de las tabletas que vamos a tener esta temporada y que van a poder acceder nuestros clientes a ellos en ofertas muy buenas que tendremos próximamente otra cosa importante metemos la línea BITS algunos de nuestros centros de atención todos los accesorios de BITS con sus nuevos productos los inalámbricos nuevos que están saliendo también estas navidades se unen al portafolio de Claro y los vamos a tener ya en nuestras tiendas aquí tenemos algunos en exhibición pero esta navidad entra BITS en exclusiva con Claro a Puerto Rico me refiero a empresas de telecomunicaciones y ahí los vamos a tener directo un lanzamiento con ellos y con apoyo de marketing por parte de de BITS otra novedad muy importante así como teníamos nosotros laptops y tablets que usted puede financiar en el recibo del teléfono a partir de esta navidad vas a poder financiar televisores flat screens de gran formato financiados a cuotas en el recibo del teléfono de Claro ¿verdad? esta es una novedad que América Móvil ya venía haciendo en otros países y que a Claro aún no la teníamos ya la tenemos entonces tú vas a poder llevarte un televisor a cuotas en el recibo del teléfono es una manera más de apoyar a nuestros clientes en esta difícil economía que vemos pero con una opción muy buena ya lo veníamos haciendo con banda ancha con computadoras y laptops y ahora sumamos televisores de gran formato empezamos con estos dos Sony Bravia de 50 y de 60 pulgadas que esta navidad ya usted se puede llevar en el recibo los invitamos a visitar nuestros centros de atención ahí van a estar en exhibición y ahí los podemos orientar para cambiar su televisión y a cómodos pagos en lugar de usted tener que usar su tarjeta de crédito a los intereses que le cobre su banco estos prácticamente sin intereses simplemente una modalidad y facilidad para los clientes de Claro ¿qué otra novedad traemos? venimos fuertes con todo el mercado de pymes esto es una novedad que empieza Claro ya estas navidades todos los productos Cloud productos ya en la nube para ayudar a los pequeños y medianos comerciantes con productos de vanguardia y tecnología ¿verdad? como sabemos que es el Cloud Computing el Cloud es te reduce costos tiempo calidad y rentabilidad productos de que normalmente empresas que no tienen el capital para comprar servidores equipos o herramientas que cuestan mucho nosotros las vamos a poner en la nube y por unas cómodas mensualidades darle esos servicios a nuestros clientes aquí hay un ejemplo de ellos son servidores virtuales en lugar de que usted tenga que comprar un servidor grande poner un data center poner gente para que lo maneje nosotros aquí vamos a tener servidores de gran formato de gran capacidad con ciertas precios y mensualidades para que usted lo pueda manejar también lanzamos estas navidades Cloud PBX o sea cuadros telefónicos con tecnología IP virtuales para que tú no tengas que tener un cuadro físico y gente y técnicos que lo manejen nosotros lo montamos te damos todas las soluciones de un cuadro grande pero con solo una mensualidad que ponemos en tu recibo tú puedes tener todas las funcionalidades que tienen las grandes empresas con esos cuadros aquí hay algunos ejemplos cuadros desde 14 dólares donde vas a tener extensiones vas a tener equipos para hacer llamadas de conferencia etcétera con equipos diferentes y muy muy robustos otra cosa importante bueno hago un resumen de la inversión de este año este año cerramos con 100 millones de inversión en capital de inversión de de nuestros diferentes productos redes de banda ancha móvil aplicaciones fibra etcétera sumamos ya 1.5 billones de inversión de claro en puerto rico y seguimos sólidos con invirtiendo para traer la mejor tecnología de punta a puerto rico otra noticia importante en los próximos arrancamos ya esta este mes un fortalecimiento de nuestra red 3G agregarle porteadoras en los diferentes áreas donde estamos viendo que se está demandando más anchos de banda y más capacidad también anuncio hoy que vamos a duplicar los puntos y ciudades y pueblos que tienen LTE y esto quedará terminado en el primer cuarto del año ya empezamos los primeros 30 pueblos nuevos con cobertura LTE quedarán antes del 31 de diciembre es decir claro va duplicar su cobertura de LTE para llevarlo prácticamente a toda la isla esta es la cobertura actual de LTE como pueden ver en esta fotografía y esta es la que vamos a tener en el primer cuarto del año sabíamos que era una necesidad y un reclamo de nuestros clientes urgente de seguir creciendo esa red está anunciado hoy esas inversiones y ese trabajo que ya empezó y que antes del primer cuarto estará terminado esto quiere decir que cada semana estaremos hablando de 5 a 10 pueblos nuevos hasta concluirlos durante el primer cuarto muy bien pues esa es mi participación resumen de navidad los mejores smartphones a nivel mundial que se están requiriendo ampliación fuerte en la red soluciones y productos para la parte de pymes y de medianas empresas televisores que te puedes llevar ya en el recibo planes con data para toda esta gente que está demandando esa data y a sus órdenes para cualquier pregunta antes de pasar con nuestros amigos de LG y Motorola a que nos amplíen los smartphones que llegan adelante no van a ser más son alrededor de 180 nuevos puntos para el primer cuarto la inversión no todavía no no te la puedo segregar quiero esperar que arranque el año para darle las inversiones del 2015 parte de aquí del trabajo que se hace al 31 de diciembre está contenida en estos 100 millones de este año y la otra viene con el presupuesto del 2015 todavía no te puedo divulgar las del 2015 pero si te adelanto esa ampliación en la red para antes del primer cuarto sí no te lo Gracias por ver el video.